En Asuntos del Sur nos tomamos muy en serio el nuevo acuerdo democrático que co-construimos con organizaciones amigas de toda la región. A nosotros nos ayudó en particularmente a orientar nuestras acciones, que en el último año han sido orientadas fundamentalmente a crear nuevos esquemas para una gobernanza democrática colaborativa, en la formación de liderazgos para que puedan transformar esas realidades, en el acompañamiento a gobiernos locales e instituciones para que puedan generar mayor participación. Siempre en nuestro trabajo ha estado muy presente la idea de crear mayor diversidad, de inclusión a las poblaciones vulnerabilizadas, de generar paridad y de mayor participación en las tomas de decisiones. En este Día de la Homocracia queremos que sea un día de festejo, de celebración del compromiso que tenemos por construir una América Latina diferente.